aquí otro pues pues aquí otro cuestionamiento veidara estaba no sé era funcional pero yo digo que si hubiese batallado en intentar pelear con sasuke o sea con el que batalló y terminó suicidándose y vamos a probar al demo vengador contra mis manos ese mero ah vamos funciona bueno disfrútenlo y pues comenten ah 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 es que de idara no es mucho de ataque cuerpo a cuerpo es que su efecto es más de ataque a distancia desgraciadamente fil bah y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!